Buenos días, jóvenes, señoritas. Continuando con nuestro tema de lo que es la investigación, el día de hoy vamos a ver las fichas. ¿Cuán importante es saber elaborar las fichas? ¿Para qué nos sirven? Es una forma de recolectar información para proceder al camino de la investigación. Lo primero que hemos avanzado es saber seleccionar las fuentes de información, fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Y las fichas es una forma de almacenar este tipo de fuentes y saber en qué textos, en qué lugar, en qué páginas podemos encontrar toda nuestra fuente de información. Les invito por favor a que veamos este tipo de fichas, la clasificación y qué características tiene cada una de ellas. Continuando con nuestro trabajo, vamos a ver lo que es el fichaje. Antes de ello vimos las fuentes primarias, las fuentes secundarias y terciarias y seguidamente lo que es el tema de la investigación. Ahora vamos a ver lo que es una ficha. El fichaje es una técnica, es una técnica, es un modo, es un proceso de saber recolectar, saber seleccionar la información que uno requiere. Es importante almacenar esta información que necesitamos para proceder a realizar nuestra investigación. La ficha es una tarjeta de cartulina o papel consistente. Generalmente viene en cartulina porque tiene que ser consistente. Vamos a utilizar varias veces. En ella vamos a sintetizar, vamos a registrar la información que hemos obtenido de un proceso de investigación o de una bibliografía determinada. Y esta la vamos a ir agrupando de acuerdo al tipo de ficha en nuestro fichero. Y cuando la necesitamos, vamos sacando fácilmente la ficha y de esta forma podemos nuevamente consultar el texto que hemos consultado para nuestra investigación. ¿Cómo hacer una ficha de trabajo? No es complicado ni difícil hacer una ficha. Lo más importante para hacer una ficha es tener el material de dónde vamos a obtener la información que necesitamos. Podemos recurrir a los libros, diferentes tipos de textos, a revistas, periódicos, a la web. También podemos recurrir a medios tecnológicos como, por ejemplo, lo que es un CD, un videocassette. Ahora vamos a ver la clasificación de las fichas. ¿Qué tipos de fichas existen? La ficha de registro. A su vez existen dentro de ello la ficha bibliográfica. Para ello recurrimos a libros y enciclopedias. La ficha hemerográfica recurrimos a revistas, periódicos y tesis. También el internet. Fichas de investigación. Dentro de las fichas de investigación están la ficha textual, la ficha de resumen, la ficha de comentarios y las fichas combinadas. Fichas hemerográficas. Dentro de las fichas podemos mencionar también otro tipo de fichas como ser la textual, la bibliográfica. ¿Para qué nos sirven las fichas? Habíamos dicho para hacer un registro, para identificar de qué fuente de información hemos extraído ese dato. Aquí tenemos las fichas bibliográficas y las fichas internet también. ¿Para qué nos sirven? Decíamos que nos sirve para registrar los datos más importantes de un libro. Nos permite elaborar la sección de bibliografía de un trabajo, en un texto generalmente o en un libro, incluso en una tesis, una monografía. Vemos que en la parte final está todo un listado de las fuentes donde el autor ha recurrido para sacar su producto final. En este caso llegaría a ser su tesis, su monografía o su artículo científico. Las fichas bibliográficas sirven para registrar los libros consultados. Vamos registrando en estas fichas qué libros hemos consultado y las vamos anotando uno por uno. Para facilitar su localización en la biblioteca en caso de que se necesite de nuevo. Si es que yo nuevamente requiero el mismo texto voy a la biblioteca, sé dónde lo voy a encontrar. Para facilitar la elaboración de la bibliografía final de un trabajo de investigación, un trabajo de investigación tiene que tener bibliografía. Generalmente en las tesis nos piden más de seis hasta diez textos que se hayan consultado para elaborar dicho texto de investigación. Acá podemos ver un ejemplo. Está el autor, está el título, el año que se ha publicado el texto, la editorial, la ciudad y el país a donde corresponde, el resumen del contenido, el número de edición, traductor si es que lo requiere. Ahora puede ver un autor, varios autores. Vamos a explicar cómo se va llenando estas fichas bibliográficas. Cuando son más de dos autores, se menciona al primero, luego se escribe y y el último autor, los demás datos se consideran igual que la ficha de un autor, todo lo demás, la editorial, la edición, el año, todo continúa como si fuera con un solo autor. Solamente que al diferenciar, primeramente escribimos el nombre del primer autor, luego se escribe y para proceder a escribir el nombre del segundo autor. Entre tres a seis autores se mencionan todos separados por comas y antes del último autor se escribe y los demás datos se consideran igual a la ficha de un autor, lo que quiere decir edición, página, editorial, año, se mantiene, pero para escribir los nombres de los autores los separamos por comas, comas y al último, antes de escribir el último autor procedemos a utilizar nuevamente la y y continuamos con nuestra ficha. Fichas hemerográficas. Las fichas hemerográficas son usadas para guardar información o datos de alguna revista o periódico. ¿Qué tipos de fichas hemerográficas conocemos? Generalmente las de revistas. Ahora puede ser que la persona que esté investigando requiera en sí anote todos los datos de la revista o solamente haya extraído lo más importante el artículo de una revista o también puede ser un periódico o el artículo de un periódico. Acá tenemos un ejemplo, ficha hemerográfica, autor Ramírez Berta Teresa, nombre del artículo, arranca hoy el nuevo sistema de atención a menores infractores, título de la publicación, periódico La Jornada, lugar donde se edita México Distrito Federal, ficha de edición, lunes 6 de octubre del 2008, año y número del volumen, sección capital, página 137. Ficha de investigación. La ficha de investigación me permite registrar la información más importante de la investigación realizada. Dentro de ello tengo mi ficha textual que transcribe algún concepto o idea principal del autor en la obra consultada. En la ficha textual me permite anotar, por ejemplo, en una ficha el concepto, ¿no? Un concepto que esté dado por el autor el cual estoy consultando. Sirve para probables citas en un trabajo, ¿no? No se colocan datos completos, ya que previamente debe existir una ficha bibliográfica. Para elaborar una ficha textual, obviamente que lo primero que necesito es tener una ficha bibliográfica, porque si no, no sé de dónde he sacado el concepto. ¿Qué página, qué autor, qué edición? Es importante que para realizar una ficha textual primero tenga mi ficha bibliográfica. Acá vamos a ver un ejemplo de ficha textual. Tema, la planeación administrativa, principios de administración, el autor, la página de donde estoy extrayendo esta información, el número de fichas. Es importante enumerar nuestras fichas. Ficha de resumen. Aquí se escribe anotaciones breves realizadas con nuestras propias palabras, ¿no? Porque estamos realizando un resumen de aquello que nosotros hemos comprendido y entendido acerca de un determinado tema. Su finalidad es organizar los conceptos más importantes que aparecen en una o más páginas en forma concisa y breve. Quiere decir que si yo he leído varias páginas de un texto, hago mi ficha de resumen en forma concisa y breve y en mis propias palabras de aquello que yo he comprendido y entendido. A veces se puede utilizar también en literatura. Podemos hacer fichas de resúmenes de obras literales. Su función básica radica en la objetividad. Debe reflejar las ideas en su integridad. ¿Qué quiere decir? Hay que respetar lo que está diciendo el autor. Nosotros no podemos poner nuestra interpretación personal. Ficha de concepto. En el anverso de cada ficha consignará lo menos los siguientes datos, conceptos, clases, conceptos relacionados. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hacer una ficha de concepto, en la parte de atrás tengo que ir anotando algunas, podríamos decir, algunos lineamientos, algunas ideas que me van a permitir conocer mejor mi ficha de concepto. Acá tenemos un ejemplo, testamento, dice esta ficha de concepto, declaración unilateral de la voluntad hecha solamente ante testigos irrevocables, que contiene disposición mortis causa y esencialmente a institución de heredero. Esto tiene que ver sobre todo con la carrera de derechos. que hace referencia a lo que es un testamento. Esta es una ficha de concepto, pero en la parte de atrás yo puedo anotar el autor, puedo anotar la página de donde he extraído este concepto. Me ayuda bastante estos datos que puedo ir anotando en la parte de atrás. Ficha de resumen. El resumen consiste en obtener del estudio de un texto una exposición sintetizada que permita manejar la información valiosa contenida en un libro o en un capítulo de un libro, como ya hemos visto anteriormente. Acá podemos ver una ficha de resumen, con mayor detalle, los hongos, y acá tengo el resumen. Son un grupo de seres vivos diferentes de las plantas y de los animales, razón por la cual se clasifican en un reino aparte llamado fungi, poseen gran capacidad de adaptación y pueden desarrollarse sobre cualquier medio superficie. Se producen por medio de esporas. Aquí está el nombre del autor, Carlos Gisper, enciclopedia escolar, página 708. Ha sido breve y corto, ¿no? De esta manera estaríamos terminando lo que es el tema de las fichas. Espero que hayan comprendido el tema, la importancia de saber realizar fichas, los diferentes tipos de fichas que existen, porque son parte importante de lo que son el almacenamiento de las fuentes primarias y secundarias. Y esto les sirve para realizar una investigación y no estar perdidos en el momento de elaborar la investigación, sino tener una recolección de información y sepan a dónde acudir, en qué página está, en qué texto está, una cita determinada. Muchas gracias y continuando con nuestro tema, nos vemos en la aplicación del Zoom.